Hola a todos, sean bienvenidos a esta presentación que queremos compartir con ustedes el día de hoy, dentro del desarrollo del foro invertido que está llevando a cabo la Fundación Intercontinental. Empiezo pues dando mi gratitud específicamente a la Fundación por estos espacios que han mantenido año tras año. Sé que representa un esfuerzo y la constancia también tiene un valor que debe ser reconocido. Así que muchas gracias por este foro y espero profundamente que pueda seguir siendo un espacio para encontrarnos con otros investigadores. Esta presentación o esta investigación que hemos desarrollado o que todavía estamos desarrollando la llevamos a cabo mi persona, José Luis Mendoza, y la profesora Carlina Fernández, ambos miembros del Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet que hace posible que estemos aquí el día de hoy. La hemos titulado Reinventando la educación online, la era post-pandemia. Quizás pudieron ojear o darse una vuelta por el resumen, el paper que habíamos enviado, que se titulaba La educación online más allá de la pandemia, pero este título nos parece que es más adecuado para las finalidades que tiene la presente investigación. Bueno, comencemos. De alguna u otra forma, la crisis que provocó la llamada coronavirus o la pandemia por el coronavirus, que fue de alguna u otra manera un evento social global. Lo afrontamos todo como un colectivo global. Todo el mundo atravesó al mismo tiempo, de distintas maneras seguramente, pero de alguna u otra forma configuró o empezó a configurar lo que hemos llamado durante tantos años la globalización. O sea, al fin hubo un evento que todo el mundo atravesó, el mundo como planeta, atravesó al mismo tiempo, que fuera llamada pandemia. Triste evento, pero que de alguna u otra manera pudimos atravesarlo hasta llegar hoy en día. Durante ese tiempo, la opción que parecía ser más lógica como una alternativa, ya que no podíamos seguir desarrollando nuestras actividades como lo veníamos haciendo, era la opción online, no solo para los aspectos educativos, sino también para el aspecto de trabajo, llamarlo el teletrabajo, el comercio se movió aún mucho más electrónico y, pues bueno, evidentemente la educación. Todas estas tecnologías que hacen posible la educación online, el teletrabajo, el comercio electrónico, ya venían existiendo, ya existían, ya estaban. No hubo un salto tecnológico, no hubo un desarrollo tecnológico durante la pandemia. Sencillamente se implementó algo que ya estaba. Y se implementó de manera masiva porque había la necesidad, hacía falta. Ese zoom por el que todos atravesamos, ya estaba, ya existía, no hubo ningún cambio más allá de la implementación masiva. Entonces, uno de los primeros motivos para hacer esta investigación fue que nosotros nos preguntamos, ¿por qué si todo ya estaba allí, al alcance de la mano, tampoco hubo mayores diferencias en cuanto a temas de costo, más allá de algunas licencias gratuitas que empezaron a darse para, por ejemplo, propósitos educativos, realmente no hubo diferencia de costo, ni en equipo, ni en software. Entonces, ¿por qué ya no habíamos implementado ya eso que tuvimos que implementar durante la pandemia y que en regiones como Latinoamérica, además fue traumático la implementación en sí misma? Es decir, los educadores, bueno, en el tema educativo que hoy nos convoca, los educadores no estaban preparados para el uso de estas herramientas, a pesar de que, de nuevo, ya existían, ya estaban siendo usadas, ya venían siendo implementadas, ya este desarrollo estaba allí. Pero de alguna u otra manera parecía que había una resistencia por aplicar ese desarrollo tecnológico en el diario Convivir hasta que la pandemia, de alguna u otra forma, nos obrigó a ello. Ahora bien, Internet desde su comienzo es una tecnología o un grupo de tecnología que tiene un propósito o uno de sus principales y primeros propósitos es el educativo. Esta red de redes se inventó, no sé si el término es correcto, pero se desarrolló pensando en intercontinental a varios centros educativos, a varias universidades geográficamente distantes, primero dentro de Estados Unidos y luego entre Estados Unidos y Reino Unido, para el contenido educativo pudiera circular mucho más rápido y ser aprovechado de mejor manera y a un bajo costo. Entonces ya vemos cómo uno de los primeros usos que se empezó para esta tecnología hace casi 70 años era el uso educativo. Por eso, hoy por hoy habrá de nuevas tecnologías dentro del uso educativo parecerá ser un poco anacrónico, o sea, son más de 50 años que estas tecnologías ya están plenamente desarrolladas, implementadas. Por supuesto que cada día son mejores y hoy por hoy, por ejemplo, se nos une la llamada de inteligencia artificial, pero ya estaban las tecnologías, ya vienen siendo desarrolladas y sin embargo todavía hay personas que dicen, no, las nuevas tecnologías. Bueno, ya tienen, de nuevo, más de 50 años plenamente desarrolladas. Puede decir entonces que quizás puede ser porque existen unos prejuicios en contra del uso de estas tecnologías en el campo educativo, que es el que nos convoca hoy, seguramente también en otros campos. Y estos prejuicios quizás vienen heredados de la educación a distancia. Recordemos que la educación a distancia es todo aquel acto educativo, toda aquella acción educativa que se da y en la cual no existen al mismo tiempo y en el mismo espacio educador y educando, maestro y alumno, profesor y estudiante. Cuando estos dos individuos no existen en el mismo tiempo y espacio, ya hablamos de una educación a distancia, ¿ok? Cualquiera que sea la modalidad. Ya sea que sí compartan el mismo espacio, pero no al mismo tiempo, es decir, de manera asincrónica, ya sea que compartan al mismo tiempo, pero no al mismo espacio, como por ejemplo un curso online, donde en vivo, es decir, los alumnos me están viendo a mí en vivo, pero no están en el mismo espacio físico, o cualquier otra configuración que se pueda dar. Esta es una educación a distancia. Y evidentemente la educación online es educación a distancia. Entonces ya la educación a distancia vive con ese perjuicio de que no tiene la misma calidad. Y de alguna manera la educación online también recibe ese perjuicio entre otros. Entonces pareciera que quizás aquellas personas que tienen mayor dificultad para adaptarse a los entornos tecnológicos pudieran estar desarrollando desde algunos puestos graves de poder también estos prejuicios en contra de la implementación online, de la educación online, dentro de los planes estándares educativos. Es otro de los motivos por el cual hicimos esta investigación. Ahora bien, vamos a la brecha. Siempre me gusta hacer este inciso en casi todas mis presentaciones de recordar que actualmente en el mundo somos cerca de 7.000 millones de habitantes, de los cuales 40 y tanto por ciento no tiene conexión a internet, no tiene acceso a una conexión online. Entonces, cerca de la mitad de la población mundial no tiene acceso a internet o un acceso por lo menos constante. No pudiéramos desarrollar políticas públicas, no pudiéramos desarrollar programas que lleguen fuera a casi la mitad de la población mundial. Ciertamente tampoco podemos esperar que toda la población esté conectada para desarrollar programas tecnológicos, pero sí debemos incorporar dentro de estos programas, dentro de estas políticas públicas, tanto aquellos que tienen una conexión estable como aquellos que tienen una conexión o que no tienen acceso a la conexión o que no la tienen de manera constante. Y esto es lo que de alguna forma también los teóricos han llamado o denominado la brecha, específicamente la brecha digital. La brecha digital no es igual para todos, por supuesto que gran parte de esta cuarenta y tanto por ciento de la población mundial que no tiene acceso a internet está ubicada en África, pero también está ubicada en Latinoamérica. Entonces, y dentro de los países no va a ser lo mismo, por ejemplo, la población que vive en Caracas que los pueblos originarios de la Guajira o de los Yanomales, donde no existe estructuralmente capacidad de conexión, de conectividad. Sin embargo, ya lo vamos a ver también, hay algunas personas que ya vienen, algunos colectivos, algunas fundaciones, algunas organizaciones que ya vienen ayudando, al darse cuenta de esta realidad, vienen aportando su granito a la arena y nos damos cuenta como, por ejemplo, Wikimedia, Wikipedia, está en Aguajira, ayuda con una conexión móvil satelital una vez a la semana en los centros educativos y enseñando a los niños desde la primaria a desarrollar contenido en su idioma materno, que es otro de los temas por los cuales también hay desplazamiento de los entornos digitales. Si todo está en inglés y yo no hablo inglés, pues obviamente no me va a ser familiar, no me va a ser cómodo, no me va a ser grato la educación en esos términos. Ahora, si yo puedo encontrar el contenido en mi idioma, visual, video, audio, texto, etc., va a ser mucho más ameno, va a ser mucho más grato y va a hacer que la educación se dé en mejores términos. ¿Ok? Entonces, este trabajo, por ejemplo, que está haciendo Wikimedia, ayuda a que esta brecha se acorte, sea más pequeña. Y esta brecha, que siempre ha estado y que es difícil eliminada por completo, tiene que estar siempre en la mira, como si fuéramos un cazador en busca de una presa, porque en el momento que nos descuidemos, ya automáticamente se va a hacer más grande a través de una espiral de pobreza. Las personas que están dentro de la brecha normalmente tienen temas de pobreza estructural, temas económicos, y al no poderse insertar de manera exitosa en la sociedad productiva, lo que hacen es reproducir estos problemas económicos, estos problemas estructurales, y incorporar, pues, a nuevas generaciones dentro de la misma brecha. Entonces, tenemos que desarrollar programas como sociedad, tenemos que desarrollar políticas públicas que buscan atacar la brecha, pero sabiendo siempre que está allí y reconociéndola para nuestros programas o nuestros proyectos en educación online. Ahora bien, existen opciones. No todos son malas noticias, no todos son los prejuicios y el tema de dificultad de acceso. Por ejemplo, en Latinoamérica, ya que estamos hablando específicamente de dificultades con respecto a la brecha, de pobreza, de conectividad, existen los llamados WhatsApp Open Online Curso o cursos abiertos en líneas a través de WhatsApp. WhatsApp es una aplicación de mensajería móvil que es la que tiene mayor presencia en Latinoamérica y en otras regiones del mundo debido a que es muy económica y no me refiero a que sea gratuita o paga para su uso, de hecho, es gratuita para su uso, sino a que utiliza dentro de las opciones de aplicaciones o plataformas de mensajería, es una de las que utiliza menos datos, cantidad de datos por su manera en hacer lo que hace. Esto conlleva a que yo requiera menos conexión. Entonces, si mi conexión, por ejemplo, es satelita o es móvil, al ser menos datos me resulta más barata, pues sabemos que son conexiones más costosas. Y adicionar a eso, como trafica menos datos, es una aplicación más ligera que necesita menos equipo. Entonces, puede funcionar muy bien en equipos menos potentes. No me requiere tanto equipo, no me requiere tanta cantidad de conexión. Esto hace que ella haya sido, pues, bueno, exitosa, como decíamos, en Rusia, por ejemplo, o en Latinoamérica. Y a través de esta plataforma pudiéramos entonces estar viendo este tipo de contenido educativo como los llamados WOC. Es decir, aprovechar esto que ya existe, no crearnos solamente con la versión donde existe un área virtual, con distintos salones, y yo me puedo conectar y ver el profesor en video, en vivo, etcétera, sino que utilizando las distintas configuraciones posibles de la tecnología, intentar llegar a la mayor cantidad de estudiantes o individuos. Así que pareciera que la solución está en la palma de la mano. ¿Ok? Ya en algún momento la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en conjunto con las grandes tecnológicas, las empresas que desarrollan tecnologías, Inter, Google, APEC, etcétera, habían desarrollado un programa de un portátil en menos de 100 dólares, una laptop que costara menos de 100 dólares. Esto como paso preliminar para dotar, a través de fondos gubernamentales, de equipos a cada, de un equipo a cada estudiante, y así garantizar su colectividad. Esto fue un éxito. O sea, se logró desarrollar estos equipos. De hecho, por ejemplo, el equipo llamado Raspberry, que es un equipo, un PC, que cabe en la palma de la mano, súper pequeño, quizás no es más potente del mercado, pero que hace todo lo que hace un PC, viene de allí y cuesta menos de 50 dólares en algunas versiones. Y en algunos países se intentó llevar a cabo esto de un equipo por estudiante, con mayor o menor éxito. Sin embargo, pareciera que la solución más que eso, hoy por hoy, se está apuntando es a los teléfonos móviles, porque son más baratos, son más fáciles de mantener, permanece más en el tiempo, y el tipo de software, que son las llamadas apps, que no es instalar un sistema operativo, no es instalar un programa con todo lo que esto implica, y el manejo con distintos dispositivos terminales, teclado, mouse, corneta, etcétera, de un PC, en un móvil no funciona así, sino que todo funciona sobre web. Entonces, esto es un poco técnico, pero implica que el programa tiene menos posibilidades de falla. Entonces, es mucho más fácil la implementación tecnológica sobre móvil, que por eso toda la tecnología, incluso a nivel comercial, está yendo en ese camino, en ese sentido. Entonces, hablamos de los micro aprendizajes, que son estos pequeños contenidos educativos, un audio de cinco minutos, un pequeño video, un texto que puedas leer en un par de páginas, que la persona, a través de su móvil, y una conexión a internet, pueda descargarlos, no tenga que verlos online, sino que los recibe online, es decir, lo puede descargar cuando está conectado al Wi-Fi del trabajo, en su casa, y lo consume en otro tiempo, en otro momento, ya sea mientras, por ejemplo, va en transporte público, hacia su trabajo, o hacia su casa, o está almorzando, etcétera. Entonces, esta gran amplitud de consumo de estos recursos educativos, permiten que lleguemos a mucha más gente que solamente aquellos que pueden destinar tiempo y recursos económicos para estar dentro de un aula, en el mismo horario en el que va a estar el profesor. Por eso que, de alguna u otra forma, se está rompiendo, y nos hemos dado cuenta, de que el sistema educativo tradicional, si bien está fragado de bondades, también tenía algunas limitantes que venían ya, desde hace mucho tiempo, intentando ser resueltas por la educación online. También debemos pensar, y ya con esto vamos cerrando, que una educación es para la sociedad. no nos sirve educar a un edurito que no va a tener contacto con la sociedad y que va a estar aislado del mundo que lo rodea. Evidentemente, la educación tiene que formar individuos que van a vivir en una sociedad, y esta sociedad es innegablemente hiperconectada. Va a ser tecnológica, es una sociedad que va a estar mediada por pantallas, como hablamos en el Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet, en otras investigaciones que estamos haciendo. una realidad mediada por pantallas. Vamos a estar rodeados cada vez más de pantallas. Hoy por hoy, las personas que vivimos en centros urbanos sabemos que en nuestro día a día, por lo menos con tres o cuatro pantallas vamos interactuando, y mientras más implicación tecnológica tenga nuestro trabajo, nuestro entorno, más pantallas vamos viendo. ¿Ok? Entonces, esta realidad mediada por pantallas implica que el individuo tiene que tener algunas herramientas básicas tecnológicas en el manejo de la tecnología. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros? Educar a un individuo que no tenga estas herramientas. No va a estar en condiciones de insertarse laboralmente, culturalmente, socialmente, en esa sociedad donde todo es tecnología. O también tendríamos que preguntarnos, ¿puedo yo educar en tecnología sin el uso de la tecnología? ¿Existe acaso una mejor forma de educar tecnológicamente que sea a través del uso de la tecnología? Entonces, pareciera que ahora la educación online no solamente es que es tan buena como la otra, sino quizás incluso en algunos aspectos menos es mejor porque va dotada de este carácter, este componente tecnológico que es necesario para poder insertar al individuo de manera exitosa en la sociedad. Nuestra conclusión en esta breve investigación que hicimos es que no podemos perder el terreno ganado. Ante las voces que piden volver a la normalidad pre-pandemia, debemos resistir y buscar un modelo que incorpore las bondades tecnológicas sin descuidar, por supuesto, a las personas que no disponen de una conexión plena, constante y en los mejores términos. El sistema mixto educativo, el sistema mixto que mezcla tanto la educación presencial como la educación online, pareciera ser una de las mejores formas para dar continuidad a los sistemas educativos nacionales de los países hoy por hoy. Evidentemente hay algunos con mejores condiciones estructurales, hay algunos con mejores condiciones económicas que pueden pasar sencillamente a una educación online prena, pero pareciera que el mixto tiene todas las bondades y es lo mejor de dos mundos, ¿no? Por último, por supuesto, dándole gracias por llegar hasta acá, por ver este video, ojalá puedan dejar sus comentarios al pie, nos vemos en el foro en el día de intercambio y muchas gracias a la Fundación Interconectados por crear estos espacios. Seguimos la conversación, las investigaciones no mueren, solamente continúan en otros tiempos, mi correo lo pueden ver y en redes sociales nos consiguen como ChrisInternet CLIS Internet. Muchas gracias y hasta luego.